Todo esto es lo viejo de Mazdán, el centro histórico. La carpa libera. Va a ser el merito de corazón de Mazatlán. Vamos a ver. porque no se que están haciendo de delante y que lo van a hacer para hacer el final el de Belí pero el de la marca de Catepeño va a estar la MS el año pasado todo Julio Álvarez aquí viene este cuadrito de grisomela para allá y para acá porque hacen el escenario circular aquí ya no vamos a meter a lo que viene siendo el centro histórico esto voy a llegar a hacer para que conozcan lo que es la plazuela Machado, Catedral y todo ese tipo de cosas esta lo va a conocer lo tienen muy bien arreglado o sea bonito por la comparación aquí viene mucho de acá por eso se ve larga porque es un solo sentido significa que es muy angosto esta es la plaza Machado este es el Mericulto Corazón donde se hace el carnaval también que lo manejan aquí con el dinero es que el dinero es vamos a ver esto es solo en la calle cuando quieres llegar este cuando casi queda una paradina está bien tranquilo el gorrito Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.